Es importante los equipos técnicos que están trabajando con el Rolo, los equipos técnicos que están trabajando con Anabel, los equipos técnicos que están trabajando con nuestro sector e ir definiendo en lo sucesivo los próximos 50 o 100 años. ¿Con Anabel han hablado después de que ya oficializó que va a ser candidato? Sí, la llamé el mismo sábado para comunicárselo. Tenemos una muy buena relación, tenemos un muy buen diálogo y estamos en la etapa, obviamente, de charlas, de ver las coincidencias, de salvar las diferencias y yo, fundamentalmente, y lo he planteado en todos lados, he muy interesado en proponer un esquema de unidad. Va más allá de un nombre, de Anabel, o el mío propio, o el Rolo, creo que tenemos que tener la capacidad de sentarnos a conformar una propuesta que sea atractiva para los mendozaños. ¿Esa unidad pasa por una fórmula, digamos, Bermejo-Anabel? Es probable, es probable. Yo la verdad que quiero ser muy respetuoso de los otros candidatos hasta el momento que tomemos la definición. Digo, hoy por hoy, ni Anabel tiene candidato a vicegobernador, ni yo no personalmente. ¿Qué puede ser Anabel-Bermejo también? Es discutible, es discutible, lo vamos a charlar y que sea lo mejor para el partido y para los mendocinos en la conformación de un frente amplio que represente los intereses de todos los sectores.